¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Les saluda NinjaPo y en esta ocasión vamos a hablar de algo que me encantaría ver en el siguiente Battlefield. Bueno, no nada más que sea hardline, sino que sea permanente. Hay una situación muy interesante que cuando yo estaba jugando Team Deathmatch a todos contra todos, vi que alguien tenía el detector de objetivos y se me hizo una aberración, una atrocidad, ahora a mí como jugador veterano de Battlefield. Pero dije, en lugar de decirle al chico que era un estúpido y que qué tipo de retrasado tienes que hacer pasarlo, me acordé de que inclusive yo mismo no he hecho ninguna guía al respecto de cómo avistar, es algo hiper sencillo. En consolas tienen que hacer yoga de dedos para que no se les atrofien, porque honestamente es muy complicado en consola. Y son esas cosas que creo que los desarrolladores han sido ciertamente un poco soberbios al momento de que introduces a un jugador nuevo a Battlefield. ¿Qué me refiero con soberbios? Bueno, en modo campaña, bueno, es una historia, hasta ahorita todas han sido muy malas. Y te empiezan a meter mecánicas de juego, armar bombas, usarse 4, etcétera, etcétera. Pero lo que no enseñan para absolutamente nada es el trabajo en equipo. Se me ocurre pensar que podría haber una variación en la que, ok, sabes que yo no puedo ver nada, estoy ciego y necesito que presiones Q para que se vea así. En Battlefield 3 y Battlefield 4 creo que se intentó hacer, sobre todo en la primera misión, que lo primero que te hacen es avistar enemigos. Pero no se ve exactamente igual como se ve en el multijugador, o sea, no es algo que tú puedas trasladar al multijugador. Se ven como unos circulitos que rodean o que se hacen de grandes a pequeños hacia los enemigos. No se ven como unos triangulitos. Se ve diferente la animación. Y si no lo extrapolas así, o si no le dices al jugador, esto es necesario que lo hagas. Esto es absolutamente vital que lo hagas, porque no, de otra manera, no podríamos hacerlo. Estás tú preparando un sitio, o más bien estás sitiando un lugar, y de repente te has quedado sin munición. Bueno, ¿qué haces? Bueno, ve, no se retrocede a recoger el arma, o algo que tenía un enemigo, que sea de las características de lo de apoyo, y con eso mantienes alimentado ese sitio, que lo hagan en campaña. Y que esto sea forzoso, porque yo recuerdo que antes, en los juegos ya, uff, antañísimo, se te pedía que hicieras todas las pruebas, de inclusive una horita todavía, y afortunadamente en algunos hay una. Hay esas pruebas en Insurgency, tienes que aprender a manejar tu personaje. Entonces, haciendo eso, y haciendo un entrenamiento forzoso, por ejemplo, de que hasta que no llegues a tal misión, en la campaña no puedes jugar multijugador. Es un poco difícil para nosotros los veteranos, pero creo que sería, a la larga, más beneficioso, porque últimamente he estado viendo novatos, y los novatos, dejen de decirles, que creo que han hecho un mejor trabajo de lo que lo hacen muchos veteranos. No es posible, que yo esté, ya te estoy poniendo un clip, no es posible que ya tengan bastante nivel, niveles 100, 110, y no den munición, y no revivan bien, y no están haciendo bien las cosas. Pero no nos voy a culpar a ellos, porque honestamente hay mucha gente que ni siquiera entra a YouTube a buscar guías, que lo que menos quiere es escuchar a un gordo estando hablando de esto, que lo único que quiere es jugar. Pero si no se lo enseñas por otro medio, ¿cómo se lo puedes exigir? Así que es lo que a mí me gustaría, espero que, no sé ustedes qué opinen al respecto. ¿Cómo han visto eso? Porque yo sé que algunos estaban, posiblemente, algunos de ustedes estaban tan desesperados en una situación de que dije, no, ¿sabes qué? No entiendo cómo hacer esto, me voy a buscar en internet, y llegaron a un video y de repente empezaron a ver videos acerca de estas guías. ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué propondrían ustedes? Porque creo que esto sería bastante interesante verlo, y les digo, es un poquito prepotente pensar que tu jugador va a aprender absolutamente todas las mecánicas por sí mismo. Battlefield 4 es un juego muy bueno, muy entretenido, muy arcade, como hemos dicho, pero tiene su curva de aprendizaje exageradamente alta. Es muy difícil aprenderte todas las características del juego, y no debería de hacerlo solo, debería de haber una manera en la que no creo que te tardaras mucho unos cuantos minutos de la campaña para intentar aprender esto y reforzarlo durante la campaña, para que ya cuando llegues al multijugador estés más que preparado. Chicos, ¿les ha gustado esta opinión? Les pido que me regalen un pulgar arriba de ser así, y si no, comparten la opinión, denle el dislike, pero les pido que si le ponen dislike, intenten explicármelo ahí en los comentarios también, ¿qué sugerencias tendrían ustedes para los desarrolladores? ¿Ustedes han interactuado o han mandado mensajes a desarrolladores? Sería interesante verlo. Yo por mi parte empezaré una liga de Reddit, pero eso ya lo pondré en el Facebook para proponer este tipo de cambios. Así que chicos, creo que esto sería todo por el video de hoy. Ya saben que tenemos nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Se despide de ustedes, Ninja Pollo, y nos vemos a la que sigue. ¡Suscríbete al canal!